Cuando yo era pequeño, yo jugaba al fútbol y mis hermanos empezaron a jugar con Cesto y ahí fue la primera vez que fue con Cesto. Fui a verlos entrenar y jugar un partido y ahí fue la primera vez que contacté con el con Cesto. En mi pueblo, la primera vez que teníamos 12-13 años que éramos a Levines, es cuando conseguimos llegar a ganar al Murcia, que era el equipo fuerte y estaba en la Final Four de Murcia. Pues el primer partido que fui convocado con el ACB cuando era junior. La Liga Cadete de Murcia, el año de junior de segundo de Murcia. Ganamos la Liga Junior de ahí, luego fuimos al Campeonato de España y fue un año muy bueno, con muy buenos amigos y que lo hicimos bastante bien y por eso me quedo con los Cleveland. El primer partido que debuté en ACB en Málaga con el Murcia. Estábamos en el segundo cuarto, yo pensaba que no iba a salir y de repente me dijo Oscar que saliera y así fue increíble, no me lo esperaba. La final del Mundial de España que le ganamos. Canasta mía, me acuerdo de alguna que metí cuando era cadete, haciendo una entrada, pero por detrás del tablero, detrás de la canasta. Y entró limpia y que yo recuerde que me guste el mate que hace Vince Carter en las Olimpiadas que salta un pivo por encima. En lo personal, Sergi Pino este año. Augusto en Lima. Oscar Quintana, porque fue con él el que me sacó en ACB y con el que empecé a entrenar y a subir con ellos. La primera vez que vine a jugar al pabellón me sorprendió porque estaba petado hace dos años con Cáceres, con Leporo, y me acuerdo que estaba muy lleno y la gente apretaba muchísimo. Y me quedó, dije, este pabellón la gente viene aquí a apoyar. Aquí el partido de Valladolid con el triple de Braves, conseguí ascender a ACB.